El primer cofre de elección en mi primer cuenta Así que vamos a abrirlo hoy porque Nomás me metí y lo abrí Espero que me da algo bueno chicos Voy a quitar un poco el volumen Y espero que me da algo bueno porque Porque no sé Espero que me da un legendario También tengo un chingo No sé voy a escoger la mosqueta Tengo un chingo de cofre chicos A ver, no sé Voy a escoger este wey No por favor dame un legendario Dame un legendario Dame un legendario No me di a un legendario chicos Que osco Quiero que me da este Epic, golem o rayo Vamos a agarrar este que no lo tengo Como pueden ver Pero bueno chicos, el primer cofre No pasa nada Muy bueno chicos Aquí les traigo otro video para el canal Ya que estamos en este juego Que se llama Clash Royale Chicos, por fin vamos a ver este juego Que llevo mucho sin subirlo al canal Chicos, porque no podía Este, como se digo No podía grabar la pantalla Ahora estoy grabando con un programa No sé si se va bien o no sé chicos Hay una cosa que aparece en la pantalla Chicos Así que vamos a jugar un esto Hay una cosa que aparece en la pantalla Que no sé si se va a quitar O se va a grabar chicos Pero espero que se quite Si no me voy a encabronar Lo que les estaba diciendo No he podido grabar mucho Clash Royale Porque con el programa que grababa No me servían chicos Todo ese pedo Así que vamos a soltar la broja nocturna aquí También en el principio del video Ahora les puedo dar un video Donde abrir mi primer cofre de elección Que ya lo había grabado Y luego la mitad no se grabó chicos Que es buena cabronada también A ver Vamos a tirar esto Ya sé que estamos atacando mucho Pero bueno A ver No manches Mejor ya no vamos a atacar más Que nos estamos muriendo Bueno Como les dije Voy a dejar Es abriendo cofre No es abriendo cofre Sino que Allí abrí mi primer cofre de elección Les voy a dejar al principio Que ya llevo mucho tiempo sin grabar Ya llevo un más Creo que Más de un mes Sin subir Este Clash Royale chicos Que ya soy un pinche manco ahora Su malito manco A ver Pendejos Estamos haciendo buen daño Estamos haciendo buen También ese cabrón está haciendo Bruja dale un golpe Muy bien Amo a esa bruja chicos Amo a esa pinche bruja A ver Ahora Nos va a venir encima Muy bien Vamos a Pocar todo eso Por ahí Muy bien chicos Creo que lo defendimos bien A ver Oh no 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 Uy shit Uy estamos perdidos Bueno Estiraron un tore Pero bueno chicos Nuestro objetivo ahora es ir por este Por el cofre Cofre de corona Que A ver Llevo también un chingo Sin subir videos Pero eso es lo Lo más cabrón que me ha pasado A ver Pinche princesa Muy bien Vamos a Joder a esa princesa Vamos a mandar O quien mando Vamos a mandar Este cabrón aquí Güey Si vas a poner Ese mentario Vamos a estar jodidos Vamos a poner Este aquí Y pues Vamos a traerlos Muy bien Los atraemos Muy bien Pero gastamos Demasiado el exil Con este güey Muy bien Creo que Vamos a traer este Y Ok Estamos bien Creo que estamos bien Vamos a poner esto Oh shit Oh shit Oh shit No manches Estamos jodidos chicos Estamos pinche jodidos Pinche madre Nos va a ganar Chicos Este güey Nos trae puro counter Creo A ver Si nos va a ganar Ni un tore Ni un pinche tore Vamos a conseguir Shit Mira Y el pendejo Este chilla Si A ver Muy bien chicos Perdimos La primera partida Y pierdo Vamos a intentar Ganar una Aunque sea Para conseguir El cofre de corona Este es mi clan Si quieren unirse Pueden unirse Somos 42 Y pues Falta mucho Chicos Muy bien También hago torneo Todos los miércoles Al rato voy a hacer un torneo Chicos Porque Quise hacer Pero había varios subs Que no podían jugar Así que Mejor lo hago En la noche Al rato Como las 9 Creo así voy a hacer El torneo De 100 cartas No es mucho Pero es algo Ok Y es algo ¿Quién te va a regalar 100 cartas? Pues El cofre gratis Pues El cofre gratis No te da ni madres Vamos a ponerse ahí Bueno El cofre gratis Si te da Buenas cosas Por ejemplo A mi me ha dado Legendario Todo Pero A veces También no te da Ni maíz Voy a tirar La bruja Atrás aquí Para Para proteger A ese Oye No man Pero al menos Le hicimos daño Muy bien Jodimos más El torre ese Nos va a ser mucho En esto Pinche Puerca Pero ya Gracias Vamos a ahondar Ese por ahí Ese mini peca Oh Shit En serio No podemos defender Nada Muy bien El mini peca Ese Puerco de mierda Se muere Muy bien Lo malo que ahora No podemos Este Ayudar Ese peca Ese peca Le vamos a poner Un A ver Que pone el pendejo Uff Barros de elite Shoot Shoot Barros de elite Eso está cabrón Al menos Vamos a chingar El peca Y A ver Vamos a poner Aquí chicos Para que Así Oh Muy bien Wow Lo defendieron Con 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 Este Esa porcaría No se está Lagueando La pantalla Con el programa Que estoy grabando Está muy rápido Está muy bien Me está gustando Muy bien Eso es Vamos a poner Un zap Ahí Para Acaba de matar Ok Y Le ponemos Esto Dice Wow Creo que El mini peca No llega Vamos a ponerse Si No llegó No llegó No llegó A ver Pero esa porquería Si va a llegar Vamos a matar Esto Así Ok Shit 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 Muy bien Creo que Lo defendimos Bien Oh my gosh Oh my gosh Se nos va a complicar Se nos va a complicar No Al contrario No se nos complica Es que somos cracks Muy bien Y ahora Que podemos hacer Vamos a andar Muy bien Ir en el montapuerco Ir en el montapuerco A ver No Pendejo Fui un pendejo Al tirar eso Chicos No No se porque La verdad Lo tiré Bueno Pensé que no iba a tirar El wey ese Vamos a poner ese Estamos empate Estamos super empate Pero no se A ver Estamos empatados Con esto Vamos a poner eso Ahí Muy bien Maten a esa Valkyria Maten a esa Puerca Valkyria Esta vez Se murió Ese No shit Se murió Ese cabrón Muy bien A ver Se nos puede No Ya está ganado GG Por parte De mi compañero Que jugó Muy bien Y GG Por mi parte No quiero abrir Estos cofres A ver Ven estos cofres Mágicos No los quiero abrir Quiero juntar Un chingo de cofre Así poder abrirlo En un video Obviamente Si 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 A ver Me está gustando El programa No está Jodiendo mucho Pero hay una cosa Que está en la pantalla Por abajo Chicos Que se llama Reflector Reflector 2 Espero que no va a salir Eso en el video A ver Ok Ok Vamos a tirar El verdugo Aquí No sé por qué Ese vato Tiró Esos No sé Cómo se llama Esbiros Shit 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 A ver A ver No sé Que tienen Estos vats Que tiran Eso así Si pueden Saber Si tienen Que Bueno Si saben Que ellos Ellos saben Que Va el verdugo Ok Otro Muy bien Ahí si lo hicieron Menos bien Eh Más o menos Vamos a comer Dos pinches No Solo un bocado De ese pendejo Muy bien Compañero Vamos a esperar A ver Que podemos hacer Tiene bandida Muy bien El compañero Tiene peca Eso es bueno Para defender Lo que viene Por ejemplo Aquí A ver Aquí Oh shit Me la jugué Ahí también Me la jugué También ahí Pendejo Aunque sea Despierta El torre Oh Shit Nomás Joder Esa princesa Joder Que chingas Vamos 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 La Muy bien Esa Bandida llegó Y encima El Pedazo de ¿Cómo se llama? Estaba dando También Ok Y ahora compañero ¿Cómo vas a defenderse? Manda el Esbiru Ok Muy bien A ver Nos está jodiendo La princesa No tengo Con qué Matar Esos Esbiru A ver Vamos Esparla Aquí Bien El wey Tira Todos esos Esbiru Ahí No vas A poner Muy bien Ponlo Otro lado Ponlo Bueno Shit Nos jodió Este Pendejo Nos jodió Este idiota Creo que vamos A perder Esta partida Chicos Creo que La vamos A perder Es probable A ver Muy bien Uy Shit La princesa Está dando Duro Ahí Oh Si vamos A perder Chicos Pero Ni modo Al menos Ganamos Uno Que No Fue Muy bien Que Digamos Pero Es lo Que Hay Chicos Tampoco No Tengo Mucho Tiempo Para Grabar Los Videos Chicos Ni modo A ver Vamos A salvar Este Tor Aunque Sea Este Tor No Vamos A dejar Que Nos Quiten Es Cabrones Ya Estamos Perdidos Compañeros Ya Estamos Perdidos Pero bueno Chicos Espero que os haya gustado El video Si es así Deja tu Like Y si Quieres Más Clash Royale Deja Tu Like Obviamente Tu